La fama me ha cambiado para bien, para tratar mejor a las demás personas, para ser un ejemplo para la sociedad y la música urbana. Mi sueño hoy en día es que todos los artistas urbanos logren su sueño igual como yo lo he logrado hasta hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy El Alfa y esto es Más de Mí. El éxito es lo que cada ser humano cosecha cuando trabaja mucho. El momento que empecé a hacer esfuerzos más drásticos, empecé a ver el cambio y el progreso de mi éxito. Bueno, el nombre de El Alfa me lo puso un colega hace alrededor de 12, 13 años atrás. 13, 14 años atrás. Y El Alfa significa principio. Mi nombre de pila, Emanuel, significa Dios con nosotros. Farruko es un amigo personal, lo cual amo y quiero muchísimo dentro y fuera de la música también. No, nada, al revés. La fama me ha cambiado para bien, para tratar mejor a las demás personas, para ser un ejemplo para la sociedad y la música urbana. Mi sueño hoy en día es que todos los artistas urbanos logren su sueño igual como yo lo he logrado hasta hoy. No, no, nada. Fue mi sueño. Y si esto fue lo que yo elegí como trabajo, debo de amar y respetar todo lo que viene detrás. Una de ellas es La Romana, es una de las colaboraciones de las que más me gusta y de las que más me ha funcionado. Hay alguna cuanta, pero hasta ahora te tengo esa. Hasta el día de hoy lo logré, que me convertí en el mejor padre del mundo. Mañana tengo que trabajar para convertirme de nuevo. No puedo parar. El mundo continúa. Musicalmente, llevar y exportar a un 100% mi cultura dominicana. No, en ese nivel, en lo que está pasando hoy en día, realmente es un sueño que cualquier artista a nivel mundial desearía lograr. Madison Square Garden, la arena más grande de Miami y algunos eventos más que he hecho en Estados Unidos, en arenas todos. Es un sueño. Igualmente quiero que todos esos jóvenes de la República Dominicana también lo logren. Lo que más amo en el mundo. Lo amo. Tengo muchos recuerdos cuando niño. Tengo poco con mi papá, pero lo que tengo en mi mente los amo. Lo pongo a todos de primero, no uno de segundo, ni de primero, no. Sino todos en la misma posición en el uno. La familia y la sangre es algo que amo y respeto mucho. Con ello convivo. Con ello me ayudan a seguir creciendo. Y me dan lo que realmente es importante para mí, que es amor. Yo, check the sound, le habla el alfa y le invito a todos mis seguidores de Último Minuto que se te den activos, que aparte de mí vienen más altitas y muchas entrevistas positivas. Yeah. 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 Yeah.